de la lucha libre entre nosotros continuamos en el gimnasio del conga láctico ahora como pues la elegancia y la decencia de este gran exótico que pues ha venido a revelar grandes cosas también en cuanto a la lucha libre exótica como lo es el cariñoso júnior y pues el día de hoy continuando también otra rivalidad más y rivalidades que han quedado por ahí pendientes y te vienen a retar yo creo que desde que salí a la luz como cariñoso júnior este todos no todos quieren salir también este de sus madrigueras este no se ha podido concluir ciertas rivalidades con coning black fly y con algunos otros que por ahí tenemos en el camino esta noche me enfrenté a pequeño marino y y creo que para mí arriba del ring no es nada se les demostró una vez más que los exóticos seguimos luchando y que seguimos teniendo el poder arriba del ring y pequeño marino prepárate sigue preparando esto segunda función soy el segundo con el que te enfrentas aquí en este gimnasio y te lo repito para mí eres uno más del montón yo vengo a darle en la torre por no decirle en la madre a los que están aquí simplemente eso y se demostró arriba del ring así es te vimos bueno más bien te hemos visto también la semana más bien la función pasada con tu padre gladeando y creo que fue un gusto un orgullo verlos por primera vez juntos tú cómo te sentiste no pudimos ese día este realizar la entrevista pero cómo te sentiste estar pues cobijado con la experiencia de tu padre pues mira para mí fue una gran sorpresa no por parte de la promotoría en el programa hubo ciertos cambios la verdad es algo que yo no me esperaba que gracias a dios la bendita lucha nos ponen nuestros caminos es algo que mi padre me heredó y el haber subido con él es algo que yo siempre soñé siempre quise tener aún a mi padre a un lado entonces esa noche fue una de las mejores creo que la gente se llevó un buen sabor de boca por primera vez nos pudo nos pudo ver juntos espero y no sea la última ocasión voy a estar encantado y créeme que si algún rival alguno de los que se encuentran aquí en este gimnasio donde sea y quieran toparse cara a cara con con los cariñosos les vamos a dar al tú por tú porque la gente conoce la rudeza de mi padre y creo que me la ha heredado y la gente me ha sabido arropar ha sabido arropar a mi padre desde sus inicios ahora a mí entonces creo que yo me siento más que feliz más que contento por haber subido esa vez con con mi padre de de pareja y no tuvimos pieza no tuvimos pieza porque los payasitos de ni siquiera ni en su pueblo los conocen creo que viste que la gente nos apoyó y hay cariñoso padre y cariñoso júnior para para buen rato y hablando también de eso ya viene estrella 3000 también ahí que más también después decir es como es como te digo mira no puede salir un júnior a la luz porque ya 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 todos quieren no mira la rivalidad que tengo con el señor estrella 2000 y que en su momento la tuvo mi padre también con el señor estrella 2000 es una más no hay que darle el tú por tú siempre desafortunadamente perdí la cabellera con con estrella 2000 pudo más la experiencia la calidad que la juventud lo acepto esta noche hizo su debut del joven estrella 3000 pero mira yo sé que en algún momento la lucha libre nos nos va a abrir caminos y el día que me enfrente con él ahí vamos a estar le voy a demostrar que los los exóticos seguimos luchando y que cariñoso para rato y que esa estrellita va a terminar siendo nada aquí el señor está hablando de que su papá y que él no me interesa estrella 3000 es un alumno es un gran alumno que ha dado bases ha ponido secuencias pero el señor este cariñoso junio y su papá cuando gusten esto es de sus órdenes y si quieren la lucha contra estrella 3000 y estrella 2000 para cariñoso y cariñoso junio estoy a sus órdenes cuando ellos gusten yo no voy a ver a esos retos esos retos son los que me han hecho grandes gracias a esos retos es salir adelante cuando el señor quiera lo que él guste y donde quiera y como quiera gracias excelente noche nos vemos para el próximo 27 de febrero en donde la banda de la función que tenemos aquí Toluca contra Zitácuaro y los luchadores locales y cuando guste el señor Cariñoso Junior estoy a sus órdenes nuevamente pónganmelo ahorita se enfrentó a Dogman a Curita y Alcon pero el día que se enfrente conmigo no va a quedar nada este señor padre también se quiere poner nuevamente a Luz Portú y hay una rivalidad de entre estrella 2000 y estrella 3000 contra los cariñosos ahí vamos a estar dando lo mejor de nosotros pues ahí están amigos las palabras para sus rivales de el cariñoso junior y pues ahí que quede documentado también porque se va a enfrentar ante grandes rivales así es estamos estamos a lo que la gente pida a lo que la lucha libre nos 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 dé y lo que la gente arriba del cuadrilatro quiera yo estoy a lo que ellos gusten llámense rudos llámense técnicos llámense lucha extrema llámese lo que quiera los exóticos venimos ahorita a renovar la lucha libre y que mejor cariñoso junior ¿por qué? porque los exóticos seguimos demostrando que hay para rato y estamos al 100% preparados para dar lo mejor de sí arriba del reino pues amigos de lucha libre entre nosotros cariñoso junior no le pierdan la pista porque la verdad es que trae calidad y contra quien lo pongan contra quien guste gracias por apoyarme sigan su canal aquí estamos dando lo mejor de nosotros y recuerden que los exóticos también luchan y entre la sociedad y la mente es para gente elegante